A partir de la asamblea barrial que hicimos hace un mes aproximadamente nos comprometimos a volver para arreglar algunos temas que habían quedado pendientes así que recorrimos la escuela, recorrimos el jardín, que teníamos algunas demandas de infraestructura así que vamos a ver si la podemos resolver en las próximas semanas y bueno, ahora nos encontramos en la cooperativa con algunas obras que tenían atrasadas de carpeta lumínica, fáltica y algo de gas a ver si desde la Secretaría de Obras Públicas la podemos impulsar y darle un poco de viabilidad y hacerla un poco más rápida Sí, a veces todos estos temas tardan Sí, sí, hace bastante tiempo que venimos bregando con el tema principalmente entre el agua potable y cloacas y gas es un tema pendiente que tenemos eternamente pero bueno, con el tema de cloacas ya arrancamos en el año 95 con este tema incluso están las carpetas, los planos, todo hecho pero bueno, siempre nos trabamos en la parte de financiamiento siempre se encarra otra vez del SPAR y en cuanto al agua, bueno, el agua, la obra principal, la base del agua está de hecho del año 78, o sea que todas las cañerías están totalmente amortizadas están rotas, si bien la cooperativa distribuyó agua casi en el 99% del pueblo con cañería a través del tiempo, pero la principal, la parte más vieja data de esa época entonces habíamos armado un proyecto para poder cambiar todas esas cañerías con caños nuevos con otra forma de distribución para que, porque el pueblo se agrandó hubo más gente desde que se revisen oportunamente incluso el proyecto contenía dos perforaciones nuevas y llevar el agua a Villa San José con empresa licitada y todo, en el 2011 fue donde se licitaron la obra y todo pero volvimos al mismo tema de la cloaca cuando llegué a la parte de financiamiento la obra quedó trabada ahora, bueno, estamos hablando de un camino que simplemente tenemos una reunión ahora sobre ese tema para poder reflotar todo eso y ver, porque realmente es una obra que tiene un costo importante y obviamente para enfrentarla a la cooperativa sola es muy grande La idea es impulsar esto en Arroyo Dulce que ya se está haciendo en el Salto que está la recompresión lumínica en Salto y se está perforando dos pozos de agua que es el acuífero del Puelche así que estuvimos reunidos con Marcelo Coy y la idea es impulsarlo en el marco de eso, ¿no? Ajá, bueno, realmente interesante porque son dos temas muy importantes para la comunidad ¿no? Hoy en día, a esta altura son servicios que... Derechos básicos Son esenciales Bueno, Camilo, ¿cómo encontraste la localidad? Bien, bien faltan un montón de cosas la semana que viene van a estar viniendo máquinas de salto que están en este momento en el campo con tos que vamos a ver si le podemos hacer un bacheo medio superficial por el momento pero como para ir saneando algunas partes que están en un estado que no es el ideal y sobre todo yendo al cementerio que se encuentran en condiciones que no son las mejores así que calculamos calculamos que entre miércoles y jueves la semana que viene va a estar el inspector general y el inspector urbano dando una vuelta con las máquinas con la motoniveladora y con todos los trabajadores del corralón Perfecto, bueno Tema salud Sé que había algún inconveniente Con la sala Mirá, todavía no fuimos así que después de acá que tengamos la reunión con la gente de la cooperativa nos vamos a acercar a los bomberos que tenemos un almuerzo ahí y después vamos a ir a la sala Sé que había algunos problemas de enfermería y demás pero la verdad que no te quiero dar todavía detalles porque vamos a ir para allá en 40 minutos o una hora Bueno, entonces después te preguntaremos Pero bueno, qué importante que es, no es cierto el acercamiento de las autoridades a las localidades, ¿no? Sí, no, por supuesto o sea, fundamental y bueno, esperemos que con la cooperativa la municipalidad podamos seguir haciendo obras para la localidad o sea, te vuelvo a repetir las principales gas, agua y cloacas caminos también pavimento bueno, obviamente por eso ya depende más de la municipalidad si bien nosotros a través de la cooperativa habíamos financiado 20 cuadras de cordón cuneta se hicieron 10 de asfalto y quedan estas 10 pendientes ahora para hacerlo que es entre arreglar el camino y bueno, y pavimentarlo, ¿no? o sea, ese era el proyecto la ciudad de la ciudad de la ciudad Gracias.